Y las celebraciones de la herencia latinoamericana este medio de octubre continúa aquí en la Universidad de Ottawa, como lo pueden ver atrás de mí, con este festival latinoamericano que organizó la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos de aquí en la Universidad de Ottawa. Gracias compañeros, estamos aquí muy orgullosos de estar representando nuestra cultura latina, aquí con nuestro semillero enseñándoles todo lo que es nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra tradición. Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel, soy parte del ballet folclórico Aztlán y la verdad para nosotros es un honor y un orgullo poder brindar nuestra cultura y lo que sabemos hacer para todo el público, que lo aprecien y lo disfruten, lo hacemos de todo corazón y es un gusto que la gente pueda conocer un poco de la cultura y lo que nos enorgullece representar de nuestro país México. Un gusto, buenas tardes. Yo nací en Canadá, pero estoy muy orgullosa de representar a Colombia porque me encanta bailar y me encanta representar a mi cultura. Mi nombre es Edi Victoria Montenegro y soy peruana, estoy representando especialmente a Perú, estoy orgullosa de estar en este país y tengo como 20 años aquí en este país, entonces estamos en el festival de 2022. Entonces estoy un poco nerviosa porque, uy, ha habido lindas cosas en este festival, lindas danzas, y entonces nos vemos, gracias. Hola, soy Dominique Gustamante, soy la presidenta de la Asociación de Estudiantes Latinos de la Universidad de Ottawa y estamos muy felices de organizar esto porque creemos que mantener nuestra cultura y nuestras tradiciones vivas y mostrarlas a todo el campus es la forma de mantenernos unidos como latinos y la forma de hacer que todos aprendan de nuestra cultura, de nuestro idioma, de nuestra historia para poder celebrar el mes de la herencia latina. Muchas gracias. El festival latinoamericano que se celebró hoy día aquí en la Universidad de Ottawa es parte de los eventos de la celebración del mes de octubre como el mes de la herencia latinoamericana y también tuvo como objetivo celebrar y promover la cultura y la riqueza de la diversidad que tenemos en Latinoamérica. Soy Danilo Velázquez, en la ciudad de Ottawa, para quienes somos. Gracias.